¡Qué modo infernal! ¿Tienes para decirme que no hay nada entre tú y yo? ¿Será que es anormal imaginarnos cerca si mientras más lejos tú mejor? No me puedo alejar Cada mirada tuya me hace despañar No, no puedo respirar Y todo lo que pido es que existas un día más Un día más ¿Qué modo tan formal? ¿Tienes para mandarme a ver si llueve a pleno sol? ¿Qué estúpido al pensar? ¿Qué un día revelarías tu secreta adoración? No, 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 no No me puedo alejar Cada mirada tuya me hace despañar No, no puedo respirar Y todo lo que pido es que existas un día más No me puedo alejar Cada mirada tuya me hace despañar No, no puedo respirar Y todo lo que pido es que existas un día más No te puedo olvidar Y ya habrá en mi mente Cada instante que te vi Nunca aplicas por mí Lo único que quiero es poder verte un día más